Las personas con enfermedad renal tienen más riesgo de disfunción eréctil, sí, te doy un dato, más o menos 9 de cada 10 hombres en diálisis, que es la parte más grave o la fase más grave de la insuficiencia renal, tienen problemas de erección, por lo tanto, sí, es súper, súper habitual que un hombre con insuficiencia renal tenga problemas de erección. Puede ser vascular, puede ser porque las arterias estén más cerradas, porque el nervio no funcione bien o por tener las hormonas bajas o una combinación de todas estas cosas, pero sí, es muy común.